¿Por qué hay menos conchas a las orillas del mar? Entre los objetos naturales más venerados a lo largo de la historia de la humanidad están las conchas marinas que encierran la sorpresa y el asombro que promete un viaje a la playa. Sin embargo, las condiciones naturales podrían estar cambiando el panorama de estos lindos objetos y de los moluscos. De acuerdo con José Leal, director científico y conservador del Museo Nacional de Conchas Billy Matthews de Sanibel, los parques estatales de Delaware en Estados Unidos, bajo la situación de escasez de conchas, hacen un llamado a la limpieza de playas de bajo impacto con un paso más allá y piden a los visitantes que dejen también las conchas vacías, basándose en la ética de no deja rastro. Al igual que algunos habitantes obsesionados con tener su césped impolutamente verde, muchos bañistas han desarrollado una preferencia por la arena inmaculadamente cuidada, lo que implica el uso de maquinaria pesada para rastrellar la arena con púas afiladas que retiran no solo los plásticos, las colillas y otros desechos humanos, sino también la vida marina, las conchas y la madera a la deriva, contribuyendo a cambiar las líneas de costa. José Leal, director científico y conservador del Museo Nacional de Conchas Billy Matthews de Sanibel, afirmó al respecto, dejen las conchas donde están o saquen una foto de una criatura marina en la arena. Al fin y al cabo, el objetivo de disfrutar de la naturaleza es que esté en estado natural. La iniciativa de cuidar todo lo que hace parte de los ecosistemas marinos y de las playas en Estados Unidos fue puesta en marcha durante la pandemia, cuando un número récord de gente acudía a esos sitios escapando del confinamiento. Sin embargo, resistir la tentación de llevarse las conchas de la costa también significa que otro recolector, tal vez un niño, podría experimentar la maravilla de encontrar ese tesoro marino.